¡Buenas gente! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar haciendo la retro review del álbum de Alemania 2006 de Panini. Esta no es el álbum oficial, es una reedición que salió el álbum La Nación para el Mundial de Brasil 2014, pero bueno, a fines prácticos es lo mismo. Vemos que, creo que me salté la tapa, en la tapa está el logo, el nombre obviamente, FIFA World Cup Germany 2016, 2016, 2006, ya empecé con los errores. Tiene las banderas a un costado, la pelota y es todo legal. Me gusta el álbum porque es casi azul, así que bueno. De este lado tiene algo que ya los álbumes de hoy en día no tienen, que son los nombres de los países. No sé si se alcanza a ver, en diferentes idiomas. A un lado tiene el índice. Vemos la Copa del Mundo, los campeones hasta ese momento, la cantidad de títulos de cada uno, la mascota, el logo y algunas cosas más. Después tenemos los estadios, el fixture y arrancamos. Acá tenemos a la selección de Alemania. Costa Rica, recordemos Alemania, era el anfitrión, jugó con Costa Rica al partido inaugural, lo ganó 4 a 2. Ecuador, antes Polonia. Vemos a Inglaterra, todavía con David Beckham, creo. Sí, ahí está Beckham con el pelo largo. Todavía Panini no tenía los derechos de Inglaterra, por lo menos del escudo y esas cosas. Vemos a Paraguay, Trinidad y Tobago. Suecia, estará Zlatan Ibrahimovic, un joven Zlatan Ibrahimovic. Y ya vamos al grupo C, con Argentina. Argentina contaba con Abundanciera, Yara Colochini, Heinze, Samuel, Zanetti, Aymar, Cambiaso, D'Alessandro, que no fue. Macherano, Riquelme, Sorin, Verón, Crespo, Messi, Saviola y Tevez. Obviamente hay un par de jugadores que están en las figuritas, pero finalmente no fueron al Mundial. Es el caso de Zanetti, si no me equivoco, Verón y D'Alessandro. Costa de Marfil con Drogba. Serbia y Montenegro. Holanda, que siempre me pregunté por qué les faltó una figurita. México, el país al que Argentina enfrentaría en octavos de final. Irán. Portugal con un jovencísimo Cristiano Ronaldo. Este creo que fue el último álbum que tenía a los países con una sola carilla, con figuritas compartidas. Que terminaban siendo de las figuritas más difíciles de conseguir una vez terminada la competición. Cuando uno quería intercambiar para llenar el álbum. No sé por qué, pero eran muy difíciles de conseguir, me acuerdo. Tenemos a la que sería la campeona del mundo, a Italia, con Buffon. Tenemos a Pirlo, de Rossi, Gilerdino. Tenemos a Estados Unidos. República Checa. Tenemos a Brasil, con una selección increíble. Tenemos a Roberto Carlos, a Lucio, Emerson, Renato, C. Roberto, Cacarro, Naldino, Adriano, Robinho, muchos. Y al que en ese mundial se convertiría en el mayor goleador de la historia de la Copa del Mundo hasta el 2014. Tenemos a Croacia, Australia, me gustaba el diseño de la figurita, será interesante. Tenemos a Japón. Se me complica. Francia, el subcampeón del mundo con Zinedine Zidane. Francia, que sería expulsado en esa final por un cabezazo a... Ahora se me fue el nombre, pero ya todos conocemos la historia. Corea. Togo. España, sería una de las candidatas a ganar el mundial, pero perdería en octavos de final con Francia 3 a 1. Ucrania. Túnez. Y el último país es Arabia Saudita, que es el último país en tener las figuritas dobles. Acá tenemos los resultados finales. Argentina, recordemos, caería con Alemania 1 a 1 en el partido. 4 a 2 en los finales y en la contratapa del álbum tenemos algo que ya no se suele hacer, pero antes ponían al país con las CDs. Esto era algo que me gustaba bastante. Se ve genial. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta Retro Review. Si es así, den like, comenten, compartan y suscríbanse para más videos así. Nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto, si se preguntan por qué hablo un poco raro es porque son las 6 de la mañana y todavía estoy medio dormido.